Muy buenos días, amigos de Noticias M, que nos encontramos en estos momentos desde la concha acústica del Parque Olímpico, en donde se está continuando el día de hoy con la aplicación de la vacuna para la población de 40 a 49 años de edad, esta vacuna de refuerzo que se está aplicando en esta ocasión con la vacuna AstraZeneca, la vacuna que fue designada por parte de las autoridades federales para la aplicación de este refuerzo a toda la población de manera general. El día de hoy hay que recordarles que continúan los módulos de vacunación aplicando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahorita, como podemos observar, sí está habiendo ya una mayor afluencia en este módulo. Luego de que pasaron el día de ayer, hubiera un poquito menos de fila en esta zona. Actualmente se está vacunando a las personas de acuerdo al calendario que se otorgó por parte de las autoridades de bienestar social, de la Secretaría de Bienestar Social, Delegación Matamoros, en donde se designó este día miércoles para los apellidos que empiezan con la letra EFG y H y el día jueves IJK y L el viernes terminan con la letra MNOIP. Y hay que recordar que durante el fin de semana se estará teniendo un receso en la aplicación de esta vacuna para continuar el próximo hasta el próximo martes con las letras QRST y el miércoles el miércoles perdón con la letra BWXY y Z. Hay que recordar que para esta ocasión hay dos módulos de vacunación, el que se encuentra aquí en la concha acústica del Parque Olímpico y el que ya es conocido por todos que es en este caso Mundo Nuevo. En estas dos sedes de vacunación se están aplicando este refuerzo, así como también nos han informado que se está aplicando inclusive primera y segunda dosis para las personas que tienen, que están dentro de este grupo de edad de 40 a 49 años de edad. Los requisitos para la aplicación de esta vacuna es el expediente de refuerzo, el comprobante de la segunda dosis, el QR y el comprobante de domicilio, todo ello en copias para que se pueda aplicar esta vacuna. Así es que amigos de INOTICIMEX, si ustedes desean acudir a vacunarse, pueden hacerlo, esta es una opción, el horario pues están realmente muy rápido atendiendo a la población de esta ciudad. El Mundo Nuevo también ha estado con una afluencia así, las filas realmente no están largas, se está tratando de atender a todos en la mayoría de lo posible. Así es que hay que tener en cuenta que traer todos los documentos de alguna manera agiliza su proceso de vacunación, ya que si no traen los documentos completos los pueden regresar y esto pues obviamente se atrasa un poquito el proceso de vacunación. Francisco Sánchez, a ver, no es la letra, la letra M le corresponde el próximo viernes. El día de hoy miércoles corresponden a las letras E, F, G y H, el día jueves J, K y J, K y L y el día viernes M, N, O y P. Y de ahí se toma un receso hasta el próximo martes en donde se está aplicando, donde se estará renovando las vacunas en esta zona. Así es que hay que tomarlo en consideración para que de alguna manera puedan hacerlo de manera ordenada. Han pedido a las autoridades que el único requisito es que por favor acudan el día que les corresponde. Si de alguna manera no pueden venir ese día, pueden venir al siguiente día y sin ningún problema se les estará aplicando la vacuna. Aquí en los módulos, pues bueno, les estarán diciendo ya el último prellenado del formato de registro de vacunación, de refuerzo, que tienen que traerlo ya de manera impresa. También nos han informado que se está vacunando a aquellas personas que aún faltan, que no tienen ninguna dosis o que en su caso les faltó una segunda dosis, también se les está aplicando esta vacuna. Así es que si usted está interesado, lo único que necesita traer son todos los documentos completos para que no les falte ninguna situación y puedan de alguna manera llevarlo con mayor calma. Y así, así están las filas en estos momentos. Realmente se forman un poquito de fila y posteriormente pasan a vacunarse. No hay tanto tiempo de espera. Los módulos están muy ágiles hasta el momento en lo que se ha llevado en este proceso de vacunación que empezó precisamente el día de ayer y que el día de hoy, pues bueno, estará continuando. Aquí es la parte del módulo donde se les está revisando los documentos. Posteriormente ingresan lo que es la concha acústica, los vacunan y por el área de atrás, lo que es el estacionamiento, ahí están unas sillas instaladas para lo que es el tiempo de espera que tienen que tener las personas. Hay que recordar que son de alrededor de unos 20 minutos más o menos, simplemente para ver si no tienen algún tipo de reacción y requieran de atención médica, que aquí se encuentran las unidades médicas. En este caso, una ambulancia de protección civil atendiendo a la población. Una pregunta para rezagados de segunda dosis de AstraZeneca se está poniendo. Sí, para los rezagados que les falta una segunda dosis de esta vacuna, sí pueden acudir a los módulos, nada más que tienen que acudir en la letra que les corresponde para que puedan ser atendidos. Se está pidiendo que por favor hay que respetar el calendario de vacunación que se otorgó y así de esta manera se pueda llevar una vacunación más ordenada principalmente. Y así es como se está llevando aquí a cabo el proceso de vacunación. Realmente los módulos, como les comento, están muy ágiles, muy prácticos. No se está teniendo una afectación para nada. Se está atendiendo a toda la población y así es como están avanzando. Más adelante seguramente estarán transmitiendo desde Mundo Nuevo para ver cómo está la fila. Nos han informado que realmente está igual que el día de hoy, que aquí las filas están muy ágiles. No hay tanto tiempo de espera como se ha visto en anteriores ocasiones. Con esas imágenes yo las dejo, amigos de Inutis MX. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que compartan nuestra transmisión y por favor, si usted aún está pendiente de aplicarse una primera dosis o una segunda, pueden acudir a vacunarse o cualquiera de estos módulos para que de alguna manera estén protegidos. Hay que recordar que si bien esta vacuna no te inhibe de contagiar de COVID-19, sí baja mucho las posibilidades de caer hospitalizados de gravedad. Así es que esa es la intención de las autoridades, en poder avanzar en todos los procesos de vacunación para que de esta forma no se tengan tantas hospitalizaciones. Ya lo vimos con esta última ola de contagios, en donde realmente llegó ya a una población ya avanzada en cuanto a vacunas, que permitió que no se tuviera nuevamente una problemática en cuanto a las hospitalizaciones. Así es que es muy importante que acudan a vacunarse ya a quien les toca su tercera vacuna, que es el refuerzo. Es importante que lo acuden, que no lo dejen a la desidia para que de esta forma puedan estar más protegidos ustedes y también proteger a sus familias. Mi nombre es Arely López. Muchas gracias por habernos acompañado.